Rojos Es una película de 1981, producida, dirigida y protagonizada por Warren Beatty. Cuenta la historia del periodista estadounidense John Reed, afiliado al Partido Comunista, quien relata la vida y las luchas de los trabajadores en la época de la Primera Guerra Mundial. En esos años conoce a Lois Bryan, escritora y feminista. Se enamoran y viajan juntos a Rusia para ver de cerca y difundir la experiencia de la Revolución de Octubre de 1917. Son testigos directos de la organización de los soviets, de las grandes asambleas, movilizaciones y los encendidos discursos de los principales dirigentes revolucionarios. John Reed retrata esta inolvidable experiencia en su famoso libro, Diez días que estremecieron al mundo. La película tiene un tono épico y una espectacular producción. Recrea la agitada vida política y social de principios del siglo XX. Y relata la mayor revolución obrera triunfante de la historia.